Tiene que ser como amor Tenemos este queso Queso al que dimos como apellido El nombre de nuestra casa Paraguay Queso fresco o madurado Que es casi omnipresente en la cocina paraguaya Arroquesú Comandáquesú En la chipa y en la sopa En un mandío chelurú Y acompañado con un rico dulce de mamón O casquitos de guayaba En el año 1556 Un fulano de apellido Gaete Contratado por los hermanos portugueses de Goes Atravesó el continente a pie Y por río Trayendo a Paraguay El primer ganado vacuno Un toro y siete vacas A Gaete le pagaron con una vaca Una fortuna Y las vacas No tardaron en llegar A las reducciones jesuíticas Laboratorio Donde se creó la mayor parte Del recetario mestizo paraguayo Y en donde Entre otras cosas Los guaraníes Aprendieron a hacer queso Me está diciendo con eso Que los guaraníes No conocían el queso No solamente eso Les fue difícil a los europeos Convencerlos de que tomen leche Conocían el Cambiripra La famosa cuajada Pero Bueno A eso les fue un trabajo Bastante difícil Y seguro Seguro si no no Lo teníamos a ordeñarle Sí, sí Estaba porque sí Estaba por pedir la rubén Esto es un cuajo Estómago de vaca También es el universo Donde viven Las millones de bacterias Que pueden convertir Esta leche En la poesía De un buen queso Ella es doña Reina Maestra quesera De la granja Unión Divemi ¿El queso sale con más aire también Con la leche en reposo? No, no, no Con eso no sale el aire El aire sale cuando La leche es medio agro Que tiene más Un pH de amargo Agrio Parece que tiene viento Entonces no se No se junta Como los otros Hay más bacterias Ahí donde salen Los agujeritos ¿Verdad? Ahora ¿Cómo vamos? Este es el cuajo ¿Verdad? Que nosotros tenemos Ya ahí la leche Ya preparada Esto ya está metido En el limón Que me habías comentado Ya, ya Este Se le deja un poquito Como le dije Yo usé ayer Este cuajo Esto tiene la sal Y el limón Este ya tiene La sal Y el limón Y que tiene una utilidad ¿Una utilidad? Sí Que nos mostró La señora Que se puede utilizar Hasta cuatro veces Más o menos Y luego Ya no va cortando Bien Este tiene Y este entonces Vamos a sumergir En la leche Empieza a cortar La leche Empieza Vos sacas la mano Y se va a quedar Todito Y ya cortadito La leche Y ahí Esa es la señal De que empezó A trabajar Esa es la señal Que ya comienza A trabajar El cuajo Entonces vos Ya le sacas El cuajo Ahí para que repose Y se pone Y es lo que te dijo Natural Si vos no tenés El cuajo Entonces Te va por este Y como hablábamos Hace rato Cambian en el gusto ¿Cierto? Cambian en el gusto El producto final Es distinto El sabor Que conoce El queso paraguay ¿Qué se hace con este? No le gusta Vamos quitándole el suero ¿Ves? Ahí que se está ¿Ves como el suero No va tan amarillo Como se tiene que tener Porque la leche Ya está frío Y ya no se corta Totalmente La leche ¿Ves? Entonces no se pega Eso que se está cachando Eso no tenía que ser Tiene que estar pegado Todo tiene su maña Doña Reina Sí Todo tiene su maña Y tiene que ser con amor Únicamente Porque vos sabés Que cuando uno No tiene amor Y le hace así Mira vos ¿Ves como se queda? Ahí ya va quedando el queso Ya se va Indudeciendo ahí Entonces le vamos a esperar Un chiquito Que se suelte más Que se está Leñando el queso Y ya va a ser Un chiquito Es espectacular En un chiquito En un chiquito Paciencia y amor Lo que hace falta Paciencia y amor Exactamente Y ya va a ser Este es súper fresco Sí Y este está abajo Y este está abajo Permiso Este 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 Por un lado Vamos a empezar Acá tenemos Básicamente 10 tipos De queso paraguay Pero todos Se llaman queso paraguay Pero todos Son queso paraguay Entonces tenemos Que clasificar eso Vamos a ir clasificándose Según la receta Que vamos a hacer Así mismo Nos parece mejor Un queso ahumado Para un mandio chiri gris Nos parece mejor Un queso fresco Claro Para una Para una Sopa paraguaya Exactamente Es decir De aquí en adelante Ya hay un montón De interpretaciones Según el punto De maduración La calidad de la leche El uso del fermento De hecho acá mismo Podemos ver Luego el color Cómo se ve Por tipo La cantidad De alveolo que tiene La textura Queso paraguay ahumado Sería bueno Que puedas ir a comprar Por ejemplo Quiero un queso Chia Quiero un queso Quiero un queso Quiero un queso Tuya Porque que es lo que nos pasó Ahora nosotros Nos fuimos a un lugar Y en una misma bacha Encontramos 6 tipos de queso paraguay Así mismo O sea que Acá en el mercado Acá cerca No podemos todavía Ir a decir Quiero un queso cremoso Que son por O sea Todos los quesos Que teníamos ahí Todos son desde acá De la zona Todos son de la zona De alguna marca ya Elaborada Y vamos a ver Finalmente Bueno ya tenemos Una idea En que vamos a usar En cada receta Que queso Aplicar Así mismo Vamos a cocinar Ahora nos vamos a cocinar Si Vamos a cocinar Y el queso ahumado este Mira, yo conozco un lugar donde podemos encontrar uno Y vamos Vamos a buscar Vamos a otro viedo Vamos, vamos a uno Hay otro queso paraguay que es el resultado de un feliz accidente Es un queso que se prepara en las estancias cerca del fuego Por lo cual sale naturalmente con un sabor ahumado El queso fue un accidente Pero el accidente después se convierte en técnica En tradición En gruyere, en gran apagano, en roquefort, en gorgonzola Para hacer la corta Nos vamos a Oviedo Al casamiento del queso y del humo Después de tanto mandioche de ti Quiero hacer uno distinto Meter unas cebollitas al respoldo Ahí Ahí está La voy a picar acá Gracias Vamos a hacer unos pochados Como cuatro huevos pochados Que voy a meter al agua De ahí Que voy a meter Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video